Dando el alma Dando el alma Luchando por ser felices Buscando el amor sin pausas Curando las cicatrices Dando el alma Gozar cada nuevo día Con el corazón abierto Agradeciendo a la vida Dando el alma Siendo una vieja estrella Volando siempre más alto Destiniendo a las tristezas Cada día Aprendiendo Simplemente Lo que es malo, lo que es bueno Cada día Empezando Y a las sombras, a los miedos Ignorando Dando el alma Jugarse en cada momento Para mejorar el mundo Capar tanto sufrimiento Dando el alma Dando el alma Dando el alma Posar cada nuevo día Con el corazón abierto Agradeciendo a la vida Dando el alma Siendo una vieja estrella Volando siempre más alto Despidiendo a las tristezas Dando el alma 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 Dando el alma